La propuesta es muy sencilla. Hemos sido, en América Latina, hemos sido duros con los débiles y débiles con los duros. Hemos perseguido los pequeños campesinos cultivadores de drogas ilícitas. Hemos metido a la cárcel a los consumidores. Hemos perseguido a los pequeños microtraficantes que venden la droga en los colegios, que generalmente son los mismos estudiantes. Y nos hemos dedicado a perseguir las mulas, que son personas que llevan medio kilo, un cuarto de kilo, y que utilizan como mecanismo de distracción para que puedan pasar los grandes cargamentos. Y, mientras tanto, no hemos sido suficientemente duros con los duros. La propuesta de UNASUR es, cambiemos el chip. Seamos ahora generosos con los débiles y encontrémosle salidas distintas a las simples penas privativas de la libertad, como, por ejemplo, penas relacionadas con la educación, con la salud, con la prevención, y seamos realmente duros contra el crimen organizado. ¡Haz, ha, ha, ha! ¡Más! Gracias.